Su estilo esquemático y sus viñetas llenas de dinamismo e ironía son el sello personal de Han Hogerbrugge, pionero de la animación en red. Parte de ese universo se expone en la Grand Fet en la ciudad española de Valencia. La mirada irónica de Hogerbrugge desnuda muchos comportamientos sociales y situaciones de la vida cotidiana que encierran un drama o en menor medida una paradoja. Los invitados a esta gran fiesta son seres desesperados cuyo comportamiento compulsivo conduce a la autodestrucción. Los retratos están presididos por un pelele ahorcado, símbolo de esta sociedad que parece estar viva mientras busca la muerte, también de forma obsesiva. En la Grand Fet se muestra una selección de acuarelas de la tira que Hogerbrugge publicó en 2008 con el mismo nombre y algunos de los trabajos publicados en su página web, en la que se dio a conocer en 1997 y que siguen a diario miles de internautas.